Buenos días a todos. Es el primer día de mi diaveda. Por la mañana hoy vamos a cazar en puestos de sierra. Quien vea los vídeos ya conocerá más o menos el entorno. Y por la tarde vamos a cazar el río. Acabamos de llegar, hemos montado un poquito el puesto y este año por problemas personales no hemos tenido nada de tiempo ni de salir a verla. Simplemente venimos por estar acompañados de la familia de mi tío, de mi padre y echar la mañana atrás. A ver si tenemos suerte podemos grabar algunos lances y por la tarde otros poquitos y echar el primer día de mi diaveda. Que el primer día entre los nervios no dormí, los preparativos. Casi uno está más estresado que cualquier otro día de la temporada y y no es que disfruta menos sino que vas como con ansiedad. Así que como digo tengo a mi tío a la derecha, a mi padre a la izquierda y ya han empezado a pegar algunos tiros en los puestos de abajo. Así que ya mismo nos tocará a nosotros. Vamos a ver si hay suerte. Venga con ella. Venga tú primero. Venga yo izquierda a tu derecha. Venga con ella. Venga con ella. Van para allá ¿no? Son esas. Venga, está atrás, está atrás. Te va. Pero papá que sí que viene, que viene, viene. vamos a buscar un pago en navidad muy bien bimbilla muy bien viene viene lo han visto busqué harta macho hija de puta muy bien las perras muy bien las perras muy bien chachete que buena eres mira con ella buena como la mata el 28 ay tu polla ay nuestra polla buena buena tiraco ay nuestra polla buena tiraco ya viene por el abismo como se le ha ido bigote madre mía que banda viene miren por aquí no mira conmina no no viene la fe como viene viene muy buena viene muy buena venga con ella venga con ella venga con ella papá doblete no la estabas viendo no la estabas viendo cagón dios y yo esperando que le tirase no le tira no le tira nada que pasen que pasen tráete la perrilla muy bien muy buena la perrilla vamos muy buena tráete la tráete tráete la tráete está dando el viento tráete la tráete la venga muy bien la perra muy bien la perrilla muy bien la perrilla muy bien la perrilla como cobra las palomillas muy bien ahí la guapa venga muy bien venga busca la otra venga vamos a por la otra venga vamos vamos a buscar la otra muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien la perrilla toma gorda que te voy a dar un premio ven y por qué no le tiras papá la verdad que estén encima ya que me ha dicho como están arrobeados estoy dejando que pase que viene la última de como una paga cagón tío venga vente venga 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 cobra si esa esa es la dana esa es la cobra amante muy bien la perra muy bien venga mía mía me he precipitado pero te he visto que estaba ya así pero así ya digo que no le tiras un pelo antes aquí ya y aquí encima venga búscala venga venga no le tiras un pelo antes no le tiras un pelo antes no le tiras un pelo antes y no le tiras un pelo antes y no le tiras del pelo antes sino que no le tiras un pelillo antes a uno de los pies venga venga las cobre aquí no la otra no la veo Quédate aquí papá Ahí ha entrado una paloma Y aquí le tiramos los dos Si no tú y yo Ahí, muy bien Cómo cobra la palomilla La bobreguera La otra, la otra ¿Dónde puede llamar a ver a caído la otra? La otra, que no ve ¿Qué? Que no ve Ah, claro que no ve Límpiale la boca, la pobre Mira cómo la tiene Vente, ven La Virgen se la ha comido el tiro Buenas sensaciones, ¿no? Con el hierro Espérate, voy a ver si buscamos esta Una cura Buenas Cobra, Dana, venga, cobra Cobra, cobra aquí Venga, cobra La has puesto, venga La Virgen, ¿eh? La ha hecho candela Vamos gorda, venga Sube arriba Sube arriba Sube arriba Aquí, aquí, mira Muy bien Muy bien la perra Muy bien la perra Vamos por otra, ven Ven Venga 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 Vamos por otra Ven Cobra aquí, ven Venga, cobra Muy bien Vamos las perras, vamos Muy bien Muy buena Muy bien Muy bien la perra Muy bien Ya estás cansada, ¿eh? Es que este año estás gorda Este año te perdonamos Ha sido culpa mía Por no sacarte, ¿eh? Muy bien La Virgen, esto ha sido un palomaco Chulo, chulo Bueno, pues parece que se amenda la cosa No pintaba nada bien Pero Ya estamos teniendo bastante suerte Vamos a ver Oh, Dios ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh! Le he enganchado en el tercero Y tú le has enganchado en el segundo La hija puta ha seguido ¿Ha caído dentro? Bien ¿Qué estás buscando la paloma, Tito? Que llama la Dana Dana, corre Venga Corre Corre con el Tito, venga Una te cayó justo ahí detrás, ¿verdad? Una te cayó ahí detrás Detrás del chaparro este Con tres tiros y se va ahí Arrodear con tres tiros va Virgen Acá yo, acá yo Acá Pilla un plomo en la cabeza Vente, gorda Aquí ¡Papá! ¡Papá, arriba! Dana, ven Dana, aquí Venga Búscala, venga Venga, búscala Acá hay aquí, ¿verdad? Venga Venga, búscala Muy bien Muy bien Venga, vamos Venga Vente por aquí, gorda Dana Por aquí Muy bien Ya, ya Venga Mira Dana Aquí, aquí Mira Dana Ah, con Dios Me ha visto, ¿no? Se ha daleado Me ha picado Una avispa ahí Vente, ven Que vamos a buscar un adertito Muy bien Bueno, ya queda poquita batería La salida de la paloma No está más Mejor de lo esperado Porque A primera hora Salían todas por abajo Pero bueno Al tirarle alguna rebota para acá Y hemos tenido suerte Hacer algunos dobletes Y no está más Colgando las palomas Me ha picado una avispa No sé si se ve Como tengo el dedo Me duele muchísimo Menos más que no sea alérgico Y Y nada Ahora vamos a recojar un poquito Y vamos a cambiar Ya con cara al regreso Ahora la paloma sale ¿De dónde duerme? Va a comer Y ahora viene de vuelta Así que Vamos A parapetar un poco el puesto A cambiarnos Y a ver si tenemos suerte Redondeamos la percha Desde luego yo ya he disfrutado Pero si redondeamos Con dos o tres más O cuatro Pues Eso que nos llevamos Vamos para allá Bueno pues Nos acabamos de poner Al regreso Hemos parapetado un poco el puesto Entró una banda nueva A tiempo en la cámara Y hemos hecho doblete A ver si tenemos suerte De cobrar las dos Una está en la perra con ella Y otra Ha caído aquí detrás Vamos a ver Qué buena era Qué buena era Aquí gorda Había caído viva Muy bien Muy bien la perra Muy bien Había caído viva Allí en Tolondo Yo sabía que le había dado Pero Creía que Digo bueno A ver si la cobro Ha ido la perra Detrás de ella Y la verdad es que Ya se nota Los dos años y medio Que tiene Ya va tirando De veteranía Un bonito lance La lástima No haberlo grabado A ver si Encontramos la otra Que está ahí Muy bien Esa es mi niña Muy bien Venga vamos al puesto Venga Contento Contento Muy contento Oh mi niña Venga Muy bien Muy bien Muy bien Se me está inflamando la mano Más de la cuenta Me duele muchísimo A ver si la perra encuentra La da el viento aquí Y está viva casi seguro Porque la da el viento ahí Y luego he tirado para allá Vamos a ver La mano se me está poniendo Y me tiemblito Cobra gordita ¿Está ahí? Sí está ahí Muy bien Las dos Muy bien Vamos al puesto gorda Vamos al puesto Venga al puesto Muy bien No Venga No 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 Y el pájaro Venga Tráelo Bueno Estás ya cansadilla Este año la culpa De que la perra Está así es mía Desde luego Bueno y de lo que hemos hablado No hemos podido venir a ver La paloma Porque no hemos tenido tiempo Por la situación que he tenido Y por lo tanto Tampoco he podido sacar a la perra Así que Ha salido un día Los conejos Bueno dos perdón Y el primer día de paloma Y está la pobre Reventada Como haga dos cobros Muy seguido El segundo No te lo lleva al puesto Pero bueno Lo importante es que Por lo menos La busque Aunque la idea es Claro que Haga el cobro completo Pero yo estando Yo estando en la percha Me conformo Buscando estas dos Han pasado tres por aquí Muy buenas Pero claro No podemos abarcar con todo Más vale pájaro en mano Que siento volando Por cierto Mira que pedazo De palomurro El doblete de regreso Vamos a seguir Ana, quita, quita Puta cámara No para de darme fallo Ya llevamos cinco o seis Palomas de regreso Pero No para de fallarme la cámara Vamos a ver Si deja de dar por culo Mira esa que alta Falla el triplete Bueno pues Hemos cobrado el doblete Que no sé si lo he grabado Porque ya os digo La cámara no para de dar Tarea con las baterías Fallo de batería Constantemente Error de tarjeta SD Pero bueno Es lo que hay Ya os digo Que no compré GoPro Las baterías Os sacan de 15 Papá Sonido de tarjeta SD 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 Oh, esa si se ha ido buena Creo que no estaba grabando Dana ¿Dónde está el chuchete? Muy bien Mira, cubra Venga, cubra Venga Muy bien Qué bonito Vamos, gordita Otro doblete Es verdad que hemos fallado unos dobletes Pero estamos haciendo otros pocos Muy bien, mi niña Aquí tenemos dos palomas Ahora habrá que buscarlas Y abajo otra No, 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 no Venga, vamos a ver Cura Anda Ora vai lo cacca, colgando la puta al paloma Cuando uno coge una mala racha, pues he arrancado plumas, pero mal de cojones, muy mal tiro, fatal Bueno, vamos a hacer un poco un resumen Lo van de colar 7 o 8 muertas, ni la había visto, nada más que he escuchado el aleteo No sé cuánto llevamos, pero llevamos unas pocas ya Estamos pasándolo bien, no sé cuántos lanzadores habré podido grabar Porque ya os digo que no para de dar error de tarjeta SD, y eso debido a las baterías Pero bueno, lo que esté grabado, buenamente se quedará para el recuerdo Vamos a cambiar la batería, a ver si no me vuelvo a dar error de tarjeta SD Y por ahí vienen dos, tres, a ver si no entro Buen tiro No no, vamos a curarla Vamos bueno Vamos a ver Vamos a ver Bueno pues No se está dando Más la mañana Esto es el regreso La salida tenemos ahí abajo Mientras tanto Voy a recoger unos pocos los cartuchillos Porque ya el paso Empieza a ser cada vez Más pausado Así que no está tiempo A recoger cartuchos Vainas vacías Y mientras tanto pues atento Cobra Dana Cobra Dana Otro lances que no se si he grabado Cobra No te sale a ti del chocho Y a moverte Por esto Dana y el pájaro Dana Ah está aquí Vente ven Dana Vamos Venga Vamos por otra vez La pobre va buscando ya las sombras Es que hace un calor que no es normal Estaremos a 40 40 grados más o menos No corre nada de aire Y eso es mortal Para el animal He hecho agua Constantemente Pero llega un momento Que ni bebe agua Pero está deshidratada Venga vamos Una pincha y otra al suelo Bueno Viene otra Viene otra Papá Ni pa ti ni pa mí Viene otra 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 La verdad es que no esperábamos tirar palomas hoy. No sabíamos por dónde pasaban, si pasaban, si no pasaban. Pues que me trae otras cajas de cartuchos y me quedan tres y otros tres en la recámara, o sea, me quedan seis. Afinando mucho una media de dos o tres palomas, si es que pasan, pero vamos que me voy a dedicar a dejarlo todo limpio. A echarnos una fotillo con Dana. Y nada, y a descansar un poquito para la tarde tener fuerza y energía a ver qué pasa, si hay suerte. Espero que os haya gustado, espero haber grabado algunos lances más de los que creo que se han grabado, porque no sé las baterías estas que les pasa. Y que hayáis disfrutado de un primer día de mi vida, al menos como el mío, mejor, ojalá. Nos vemos la próxima.